En la comarca Gunayala el día de hoy se registró un incidente en el que lamentablemente un menor de seis años falleció, producto de un golpe con un tronco, cuando el fuerte oleaje irrumpió en la estructura donde se mantenía. Es importante aclarar que la situación que se registró en la comunidad de Aguadagarná es un área que no guarda relación con las residencias que sufrieron daños el día de hoy. Las recomendaciones durante este mal tiempo que impera en el país, ¿cuáles son para que los padres tengan conciencia a la hora de ir a estos lugares precisamente, evitar ir a estos lugares? Medidas de prevención, oleaje y viento fuerte. Hay que procurar alejarse de la playa y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas mareas y oleajes que suelen generarse ante la intensidad de vientos fuertes. Al eje de zona próxima a la costa, una fuerte ola podría ocasionar un accidente. Aprovechando también la oportunidad para que nos dé un balance de todos los daños que ha ocasionado el sistema este de mal tiempo, de oleajes y fuertes vientos en la comarca Gunayala. Sí, evaluando la situación que se registró en la comarca de Gunayala, hay 18 viviendas tipo rancho que resultaron afectadas en su totalidad por fuertes oleajes en las comunidades de Magüegandí, Naranjo Chico y Naranjo Grande y Mulatupo. Se reportaron los daños de estas viviendas. Es importante señalar que no hay personas afectadas en estas comunidades y el Sistema Nacional de Protección Civil junto a las autoridades locales o marcales nos mantenemos evaluando los daños y el día de mañana estaremos brindando la asistencia humanitaria.